El sol, el mar Tu dulce compañía La sal, la piel Sentí la arena caliente entre mis pies Su luz, sus olas El caminar contigo así De solas No pido más Más que esa paz Poder volver Quedarme allí Por siempre así Por siempre así A cloud, a dove The shining heavens above The moon, the stars We will never be apart Our love, our song The reasons why I can go on If right or wrong Why would I need any more This peace I feel when you're with me When you're with me When you're with me The moon, the stars Our love Our love To lose Our song To solo The reasons why I can go on Come and go sola If right, no pido más o wrong, haz que escapar Why would I need anyone to miss me, por siempre así I feel when you're with me, quedarme allí When you're with me, por siempre así I feel when you're with me, quedarme allí I feel when you're with me, quedarme allí I feel when you're with me, quedarme allí